Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Carlos González sería nuevo jugador de Toluca. Toluca sigue haciendo diabluras en el presente mercado de fichajes de cara a la apertura 2022. Tras las negativas de Kovani y Lac De Jong, la directiva escarlata habría activado, nuevamente, la opción de fichar a Carlos González. El delantero de los Tigres sonó para varios equipos. Sin embargo, Toluca fue el destino que terminó por elegir el paraguayo. A pesar de esto, las negociaciones cayeron por la búsqueda de un fichaje bomba en el viejo continente. De acuerdo con información de Blanca Ríos, reportera de Fox Sports, el delantero felino llegaría como compra definitiva y redondearía el plantel de Ignacio, Nacho, ambriz de cara al debut de Toluca en la apertura 2022. González, quien llegaría procedente de los Tigres, y solo estarían realizando los últimos detalles para firmar un contrato estimado para tres años pagando alrededor de 3.5 millones de dólares, más un millón por variables, aunado a los bonos. Carlos González llegó al conjunto de San Nicolás de los Garza tras sus buenas acciones que realizó con los Pumas de la UNAM. No obstante, con los Tigres de la UANL no logró ser parte del once inicial al tener enfrente al francés André Pierre Guigna. Durante tres torneos con los felinos de Nuevo León sumó 58 partidos para marcar 11 goles y proporcionó 5 asistencias. Con Toluca, González se reencontrará con el entrenador mexicano, Ignacio Ambriz, luego de coincidir en su estadía con los rayos de Necaxa. Ahora sería su oportunidad de resurgir en el fútbol azteca. El director técnico mexicano, Ignacio Ambriz, busca armar un equipo competitivo para la próxima temporada. Por otra parte, Camilo Zambetso quiere mostrar su mejor versión con Toluca. El delantero de Toluca, Camilo Zambetso, reveló que se sometió a una cirugía de tobillo cuando terminó el clausura 2022, pues era una molestia que no le permitía rendir al 100% con el equipo. Hoy pudo regresar y jugar con el equipo en el amistoso ante Pumas Tabasco, y se dijo muy contento e ilusionado en busca de una revancha personal. Hace un mes y medio, terminando el torneo pasado, decidimos hacer una cirugía, una limpieza en el tobillo. Hoy regresé muy contento y muy ilusionado, comentó el futbolista. Para el goleador brasileño, los refuerzos que han llegado para esta apertura 2022, ilusionan porque son jugadores de gran calidad que llegarán a aportar lo mejor de ellos para ser un equipo más competitivo. Por ello, espera entenderse con todos sus compañeros y poder hacer historia con el club. Muy ilusionado con el plantel que se formó para este torneo, llegaron jugadores de mucha calidad que ya conocen el club. Esperamos hacer una linda historia este torneo, finalizo.